Los vecinos, los invitamos a esta oportunidad, los medios de comunicación que fueron fundamentales para llevar la información a los vecinos, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. A los vecinos lleven nuestro agradecimiento, creo que están transmitiendo. Quisiera agradecer a la población en general, de verdad, por todo el apoyo, la perseverancia, la unidad que se muestra realmente en estas situaciones. Siempre hemos dicho que la ayuda que viene de fuera llega mañana, llega pasado mañana, o llega un año después, o llega dos años después. Pero la ayuda inmediata es lo que dan los mismos vecinos. La ayuda inmediata, la reconstrucción inmediata es lo que estamos haciendo ustedes y nosotros. El puente de Sabancón está en planificación nada más, esperemos que se haga en su momento. Y hay otros problemas que tenemos que, por el dinero, que es mucho dinero, no es nada más de decir, vamos a reconstruir. Pero estamos confiados que sí podemos salir adelante. Estamos confiados que con el trabajo de todos, el esfuerzo de todos, sí vamos a salir adelante. Así dice que muchas gracias para todos, que Dios los bendiga, que pasen este año bien, que la paz de verdad de Dios sí sea sobre ustedes. Y la satisfacción, que es lo más importante, se les va a dar tranquilidad y les va a dar esa satisfacción de decir, hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Y solo pedirles que no se olviden de la comunidad de los alcaldes sociales, porque siguen apoyando, siguen asesorando a los que se quedan. Porque el que está hasta ahora elegido o asignado, están asustados. Ya hablaron unos con mi vida y ¿qué vamos a hacer? Están un poquito asustados. Y alguien me dijo estos días, yo espero que no haya algo en el otro año, porque yo vi en la auxiliar y más en algunas comunidades se dieron cuenta que no era fácil. porque decía él, yo me quedé dormiendo y solo me fui, pero en la auxiliar y no se quedó. Entonces ese miedo, por supuesto que nos genera miedo estos desastres, pero siempre hay que confiar en Dios y tomar las precauciones necesarias. Que Dios los bendiga a todos y vamos a continuar con esta cantidad. Gracias.